Gracias, haciendo por favor y hoy el set de Laura en América se viste de gala. Hoy tenemos una invitada de lujo, la reina del guaguancó, la guarachera del mundo, la dama de la salsa. Y estos títulos le quedan cortos. Hoy vamos a celebrar un homenaje aquí que le rinde, que le tributa al Perú a sus 55 años de vida artística. Este set, como hemos visto, está lleno de alegría, de ritmo, pero le falta el sabor. El sabor que solo lo puede dar el regalo más hermoso que le hizo Cuba al mundo. ¡Celia Cruz! ¡Volvemos! Todo el que piensa que la vida no es igual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivirla todo aquel que dice que está solo y que está mal. Tiene que saber que no es así, que la vida no es una hermosura. Siempre hay que vivirla todo aquel que dice que está mal. Bien, y esta canción se ha convertido un poco en el himno de nuestro programa. María canta no solo con la voz, canta con las manos, canta con los brazos, canta con todo el cuerpo. Ella nos ha dado alegría durante muchísimos años de nuestra vida, 55 años de vida artística. Dice que va a morir en el escenario. Vamos a ponernos todos de pie para recibir con un aplauso calurosísimo, porque el Perú hoy, todo el Perú le rinde homenaje, como dije, al regalo más grande que le dio Cuba al mundo. ¡Celia Cruz, adelante! 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 ¿Dónde? Aquí, Celia, aquí, aquí estamos. Un millón de gracias. ¡Y Azúcar! Tenemos aquí a gran parte de cubanos que están en nuestro país, que han venido a rendirte un homenaje. ¡Gracias, gracias! ¡Un aplauso para Cuba! Gracias, gracias a todos Bien Celia, hoy hemos preparado muchas sorpresas para ti Queremos hacerte un homenaje El Perú te rinde hoy un homenaje por tantas alegrías que nos has dado a lo largo de nuestra vida Y vamos a hablar un poco de Celia Niña, eras traviesa, tranquila Era regular, pero más bien buena que mala Más bien buena Cuatro hermanos, ¿verdad? Sí, somos cuatro Mi hermana, la niña, yo Te digo en orden, ¿no? Entonces viene Bárbaro y Gladys es la más chiquita ¿Tu padre en qué trabajaba, cuentan? Mi papá era fogonero del ferrocarril ¿Qué recuerdos de él? ¿Qué canciones le gustaban? A él no le gustaban ninguna ¿No le gustaba? No ¿Qué música escuchaba? Él no quería que yo fuera cantante ¿No quería? No quería, yo estoy aquí por mi mamá ¿Tu mamá sí te apoyó? Sí, ella me apoyó ¿Qué decía tu papá de la música? ¿No le gustaba? No, mira, el problema no es que no le gustaba Sino que en la época esa Siempre decían que una mujer Que se dedicaba a esto Pues al final se convertía en una ¿De la calle? ¿De la misma momba? Sí, claro Entonces mi papá, pobrecito, no quiero decir que estaba atrasado Así pensaba en esa época ¿Pero a él qué canción le gustaba? ¿Qué música escuchaba? A él le gustaba mucho la música Como era de Pinar del Río De un pueblo que se llama Los Palacios Pues le gustaba mucho la música Eso es lo que le gustaba Aquí estamos A tu madre, ¿qué música le gustaba a ella? Ay, a mi mamá toda Y tenía una voz muy bonita Y me encantaba como ella cantaba Pero nunca se dedicó Como te digo, me empujó ella a mí Ella te empujó, pero desde muy pequeña Creo que me estaba diciendo por aquí, Alberto Estaba leyendo en la historia Que el primer premio que ganaste fue una torta Algo así Sí, sí, el primero que me gané fue eso Lo primero Canté en una emisora que se llamaba Ay, qué blanca me veo allí, chica Estoy casi de tu color ¡Guau! No vayan a pensar que me estoy cambiando De color como Michael Jackson No Ella no es Michael Jackson Lo que pasa es que no cojo son Me pasó la vida Bueno, mira, me preguntaste Estaba yo fallada, fallada ese Fui a un programa de radio Que se llamó La Hora del T Y entonces en ese programa de radio Yo canté un tango El tango Nostalgia Y pues ese día me gané el premio Era un sábado en la tarde Entonces, de ese sábado En cuatro más Volví a cantar lo mismo Y ahí me gané una cadenita de plata Esos fueron sus primeros Esos fueron los primeros que yo gané Bien, por aquí hay una persona Que es cubana Que está por aquí Además dicen que se parece mucho a ti Norma, ¿cómo estás? La segunda Celia Cruz Dice que es la segunda Celia Cruz Norma, no quiero parecerte a mí Si tú eres lo más bonita ¿Verdad? Norma Y sinita Norma, toda la vida Toda la vida Norma, cuéntanos Tú dices que viviste muy cerca A la casa de Celia En el auto, sí En el auto Ella vivía a la espalda de mi papá Y hablaba con su mamá Porque su casa tenía un portalito Y su mamá siempre estaba en el portal Y cuando yo iba Preguntaba por él Y me decía Ella está con José Antonio Alonso En el estudio En su canto Estoy esperando Y otra cosa que le digo también Muy buena hija Porque eso sí Gracias Muy buena hija Y muy buena a todos Gracias Norma No de niña Siempre ¿Qué recuerdos tienes de Celia Cuando la conociste? Bueno yo a Celia Cruz Yo iba a su casa Con la que más hablaba Era con su mamá Porque ella siempre estaba Con José Antonio Alonso En los estudios Siempre estaba ¿Qué recuerdos de su mamá? ¿Qué recuerdos de su mamá? Bueno su mamá la recuerdo Como ahora Era mulata Con dos trenzas Que yo digo Caballero Celia Cruz es prieta ¿No? Y su mamá Ay mira mi bandera cubana No me mira para atrás Para que te vea ¡Ah sí! Ay qué bien Gracias 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 Muchas gracias Y estábamos Estábamos conversando Mi mamá Mi mamá Por eso cuando la gente dice Que Celia tiene 60 Que sigue en 70 Digo no Celia Cruz Es contemporánea Yo tengo 62 Y ella se da un año Celia Cruz No tiene Eso no No tiene No tiene Y ella no tiene Claro Claro Ella no tiene Además Ya de mala educación Habrá de edad ¿No es cierto? Ya tenía 15 años Y Celia Cruz era Ya vaya Lo máximo En el mundo entero Ok mi herida Gracias ¿Hace cuántos años Saliste de Cuba Celia? Yo salí El 15 de julio De 1960 Ya llevo 39 años 39 años ¿Cómo así que saliste De Cuba? Salí precisamente porque mi mamá estaba enferma Y de cáncer precisamente ya terminal Y yo me salí Porque ya en Cuba No había comida Pero estaba ya medio escondida Y yo quería Y yo salí para buscar dinero Pues para que ella comiera Todo lo que ella quisiera Y ya se me murió en el 62 ¿No pudiste verla? No pude verla ¿Por qué no? No pudiste entrar ¿Cómo? Yo pedí permiso porque no me dejaron entrar Motivo por el cual no voy hasta que Sí Se pueda ir Si no me muero Usted me da una tumba Así Pero por supuesto Bien Vamos a hacer una pausa Así Ya vamos a hacer una pausa comercial Tenemos muchas cosas que conversar ¿Verdad? Sí No vamos Muchas sorpresas para ti ¿Y? Bien en este homenaje Gracias Por su vida artística ¿En qué momento te diste cuenta Que estabas enamorada de ella? En el momento en que me robó un beso Muy sinvergüenza ¿Te robó un beso? Y entonces como me gustó Sí Ah Entonces estoy enamorada Bien en este homenaje A Celia Cruz Como digo El regalo más grande Que Cuba le hizo Al mundo Celia Un honor Tenerte aquí Gracias mi amor Te quiero muchísimo Y vamos Ah no Tenemos un video ¿Verdad? Alberto la película Olé Cuba Tenemos el video Vamos Ahí me veo joven y bella Y no había amado todavía No me digas No habías amado No habías amado todavía Adelante Jardín hermoso Del occidente Ahí está Estás con la sonora Estás con la sonora ¿Verdad? Sí Ahí aún no había llegado El amor a tu corazón No Pero Pedro estaba ahí Pero tú no conocías ¿Dónde está? ¿Dónde está Pedro? No lo veo todavía No lo vas a ver Porque no tenía el pelo blanco Todavía Ah no tenía el pelo blanco No lo vamos a reconocer Pero ahorita sale Pero él está ahí en las trompetas Él está ahí en la trompeta ¿Cuántos años fuiste A esa amiga de Pedro Antes de enamorarte De casarte? Este... Bueno Nos conocimos en el 50 Cuando yo entré a la sonora Y nos casamos en el 62 O sea 12 años enamorado No, no 12 años Entre que fuimos amigos Uy, era bien difícil Celia Yo era muy difícil Porque él era muy enamorado Y yo lo veía Ah, o sea Él era... Yo lo veía Y yo dije ¿Cómo? Mi loca Y ahí mira Cuántos años tienen juntos ¿Verdad? 37 Ahí está Ahí está Ahí lo estamos viendo El altazo ¿Verdad? Sí Ahí está El altazo Pero bueno ¿Te gustó? ¿Qué te flechó de él? Cuéntanos Sí que Pedro es un hombre Que tiene... ¿Ya bien? Que tiene... Ya suena los apellidos Se llama Pedro Knight Y ya tú sabes que Knight Es caballero en inglés ¿Caballero qué? Sí, caballero en español Knight Caballero O sea te atraso Él era muy caballero Conmigo primeramente Cuando llegué a los estudios De Radio Progreso Él era la persona Que estaba allí Y llegaba muy temprano A estudiar su trompeta Y ahí me lo encontré Y me dijo Mire, yo creo que estos Estos números No van a sonar Porque yo llevaba Como 14 papeles Y ellos eran 9 Y ahí me quedé Hasta que llegó Toda la sonora Ensayé Y efectivamente Él tenía la razón Y con el tiempo Sí fuimos haciendo amistad Pero, ¿en qué momento Te diste cuenta Que estabas enamorada? En el momento En que me robó un beso Es muy sinvergüenza ¿Te robó un beso? Y entonces Como me gustó Dije Ah, entonces estoy enamorada Ah, te robó un beso Te gustó Y dijiste Aquí es Aquí, bueno Sí, sí Yo, tú sabes Yo, como te digo Que era muy enamorada Yo lo veía en la puerta De la CMQ allí Con muchas muchachas Alrededor de Yo, imagínate Pero después Él Me dijo que quería ser Mi esclavo Y yo dije, bueno Pues Qué bonito que un hombre Te diga Quiero ser tu esclavo ¿Verdad? Me lo dijo Y la verdad que ha sido Hasta ahora ¿Y es tu esclavo? Es mi esclavo ¡Que pase el esclavo! ¡Adelante! 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 Aquí hablando mal de ti Era una chismosa ¡Ah! ¿Estaba hablando mal de ti? Sí, era una chismosa ¿Dice que ¿Ya le oí? ¿Ya la escuchaste? O sea, que yo le dije a ella sola y ahora lo ha publicado aquí. Pero si tú estás ya estás aquí. ¿Cómo es eso? Que dice que era muy enamorador, que salía con una, con otra. No, no salía, pero mira, mira cómo era. Terminábamos el programa de Radio El Progreso. No, se me jugó. Y entonces él ya salía, ponía su trompetita ahí, se sentaba en ella y toda la muchacha rodeándolo. Entonces eso yo... Tú decías... No, peligroso. Peligroso, peligroso. ¿Cómo fue que le robaste un beso? Bueno, porque... ¿Desde cuándo te gustaba? Pero cuéntame, vamos al romance. Bueno. No creo que siempre, ¿eh? No. No creo que siempre... No fue amor a primera vista, ¿no? No, no, no fue amor. Con el tiempo fue... Fue naciendo... Fíjate, me durmió tanto que ya ella le dijo, como ella lo dijo, yo tenía un puñado de muchacha. Y la fui dejando toda, toda, toda hasta que me quedé con ella. La dejaste esa todita y te quedaste con ella. Y ahora soy el esclavo de ella. Ella dice que eres su esclavo. Ajá. ¿39 años van a cumplir? No, 37. 37. Es el 62. Van a cumplir 37 años de casados. Qué balance, cuéntanos, Pedro. ¿Cómo es Celia? Ella es muy noble. Sinceramente, ella es muy noble. Y yo le hago la camisa, te hago tu comidita. Yo siempre digo una... algo de ella que es especial. Bueno, como todo el mundo sabe aquí, pues todo el mundo ha conocido que yo era un trompeta. Yo tocaba trompeta. Todos los trompetas comen mucho. Todos. Yo no sé, por el aire que usamos, pero todos comimos. Y nos parece que no. Entonces, entonces... Acá hay un trompetita que está más anímico, que no se queda por ahí atrás. Bien. Entonces, yo le decía a ella a cualquier hora, a las 2 de la mañana, a las 3, a la hora que me entrara hambre. Ella estaba durmiendo. No me diga que la despertaba para cocinar. Auxilio, Celia. Y entonces, ella se levantaba. Y yo soy de la gente muy especial. Si ella me hubiera dicho nada más, ah, chico, ¿para qué me he despertado ahora? Bueno, esto lo voy a hacer. Ya yo no quiero que me lo hagan. Pero nunca me dijo nada de eso. Y el contrario, o sea, ¿qué tú quieres que... Y se levantaba a esa hora a cocinar para mí. La olla de presión. Ahora yo digo que si soy esclavo, porque ella me puede decir a mí, Mira, Pedro, yo quiero que... Hay una comida ahí, yo quiero que tú me la traes. Yo no quiero que tú me la mandes con un camarero. Y hay mucha gente, yo tengo que pasar por arriba. Es un orgullo que ella me mande a mí a buscarle su comida y yo traéselo a ella. Qué bonito, qué bien la relación de pareja. Un aplauso muy fuerte para ellos. Gracias, gracias. Tú sabes que a muchas parejas les has inspirado con tus canciones, ¿verdad? Has creado amores, también separaciones. O sea, en unos casos, pero la mayoría de veces amores. ¿Semparaciones también? También. ¿Por qué? ¿Verdad? Carnaval por aquí. Alberto estaba enamorado y que escuchó carnaval parece que ya... No fue malo de Alberto, al contrario, ese carnaval es lo que es unirse, amor. Sí, pero él buscó a otra persona y parece que se complicó. Hizo su carnaval por otro lado. Hizo su carnaval en otro lado. No, pero ya eso venía. No creo que sea por esa canción, al contrario. Sí, nos estamos bromeando. Alberto se ha puesto colorado. Pero tenemos aquí parejas que se han conocido, que se han enamorado. Gracias a tu música. Acá hay una pareja de amigos de ustedes, ¿verdad? Sí. Que están aquí, Emilio y René. Ustedes se conocen hace mucho tiempo, ¿verdad? Son los papás de Aníbal López. Los papás de Aníbal López. Un aplauso muy fuerte. Claro, por favor. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué tal? Bienvenido. René, al programa. Cuéntenos. Por aquí estaba leyendo que don Emilio... Siéntese, Emilio. Gracias. Le escribe poemas acá a Celia. Así es. Así es. Sí, claro. Siempre ella inspiró todo eso. Fíjense. Yo le decía que Celia, como dijo usted muy bien, ese fue el regalo que le ha hecho Cuba a los cinco continentes. ¿Te compré? Qué lindo. Sí, Celia. Gracias a todos. Yo le digo... Tony de Cuba, 86 años. ¡Vamos! 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 Sí, sí, ella, ya le digo, inspiradora de todos nuestros sentimientos. Y aquí con René también, inspiradora de un poco del amor de ustedes, ¿verdad? Sí, cómo no. Ella fue con sus canciones, que siempre fueron éxito y fueron un regalo para nosotros viniendo de parte de ella. René, ¿cuál es el himno de ustedes, la canción que a ustedes más les hace recordar? A Celia, Tu Voz. Tu Voz. Esa canción ha sido... Vamos a escuchar un poco de Tu Voz. ¿Verdad? Vamos a escuchar. Con esa canción yo vine... Me conocieron... Con esa canción te conocimos aquí en Perú. En Perú. ¿Qué representó Tu Voz para ti esta canción, Marca? Bueno, porque me la escribió el autor que desgraciadamente ya falleció. Él me escribió ese número, me lo digo. Y en dos países ha sido... Esta canción ha gustado muchísimo, pero en dos países han sido muy fuertes. Aquí... En Perú. Bien, vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Su amor, su trabajo, su trayectoria artística y una serie de sorpresas que le hemos preparado a Celia en este homenaje. A Celia Cruz. Pausa y regresamos. Gracias. ¡Aplausos. ¡Aplausos. Aplausos. ¡Aplausos. ¡Aplausos! 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 Yo lo sé. ¿Qué diferencias encuentras en el Perú desde 1955? Sí. Fue con tu voz, ¿verdad? La primera canción de aquí, ¿verdad? Has venido muchas veces al Perú. Ajá. Además has cantado temas peruanos. Sí. Canté el Toro Mata de Caitro y canté Fina Estampa de la defunta Chabuca Granda. Pues bien, nosotros tenemos una sorpresa para ti. A ver, dale. ¡Adelante! ¡Caitro Soto con el Toro Mata! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Vente, vente, negro! ¡Un mundo a ver! ¿Está bien lindo? ¡Está bien! A escucharte, a escucharte. Adelante. Este es un homenaje para ti. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vente para acá, Caitro! ¡Vente para acá en este homenaje a Celia Cuno! ¡No podía faltar Caitro Sato! ¡Gracias, Venagro! ¡Muchas gracias! ¡Qué gusto verte! ¡Gracias! ¡Caitro, te dejo aquí en silla! ¡Vente por aquí! ¡Vente! ¡Acá estamos! ¡Todo esto es informal! Por tanto, tú te me sientas aquí y yo me siento aquí al costado tuyo. ¿Qué tal? ¿Buena pareja o no? ¡Ja, ja, ja! ¡Caitro, no podías faltar tú en este homenaje a Celia Cruz! ¿Qué sentiste? A la reina, a la número uno. Gracias. La leyenda, ¿verdad? De la música. No tiene edad. Igual que tú, tampoco tienes edad, ¿verdad? Ninguno. Ninguno de los dos. Él está mejor que antes. Dime, Caitro, ¿qué sentiste cuando ella cantó Toro Mata, a ritmo de salsa, llevó tu canción al mundo? Se me salieron las lágrimas. Todavía la estoy llevando. La canto donde quiera. Se me salieron las lágrimas de emoción. De ver que un artista del calibre del pilate, Celia Cruz, cantara la canción de este humilde compositor, para mí fue algo tan grande, lo más grande quizás que he tenido en mi vida. Pero oye esto, si yo no soy compositora, yo tengo que cantar de los compositores, y tú eres uno de los míos. Eh, imagínate, Celia, Celia Cruz, la señora Celia Cruz, ¿se imaginan ustedes? La señora Celia Cruz, cantando un tema peruano en el Caitro Fotos. Dime, fue algo tan emocionante, casi me estrello con el coche. Casi se nos estrello, imagínate, Caitro. ¿Qué otras cosas te gustan de Perú, Celia? Veo que te gusta mucho la música, la comida, la comida. Sí, me gusta mucho el ceviche. El ceviche, el ceviche, bien. El ceviche me encanta. Y hay algo aquí que yo nunca lo conocí en Cuba, es lo que ustedes le llaman, ¿qué? ¿Cómo se le llama el maíz? ¿Aquí? Llaman. ¡Choclo! 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 Me encanta el choclo. ¿Te encanta el choclo también? Sí, una vez me hicieron un zancocho aquí. A mí me gusta la comida de aquí, se parece a la nuestra. ¿Te gusta mucho la comida peruana? Sí, se parece, se parece. ¿Qué dice por ahí? El espesado. ¿El espesado? ¿Qué es el espesado? El espesado de choclo. 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 Y ayer me tomé un sudado de corvina, por ejemplo, por chimbos. ¡Ay! ¡Mamonía! Oye, y no comí por la noche. ¿Te quedaste así, ah? Con eso más que suficiente. Ya, con eso fue más que suficiente. Como te decía, cuando empezamos el programa, en nuestro país te aman. Te amamos todos. Yo sé, yo sé. ¿Cómo entiendes tú ese nexo tan increíble que tenemos contigo? Chica, yo no sé. Y eso fue desde la primera vez que vine. Fue un amor a primera vista, ¿no? Como con él. Eso sí fue. Con él no fue a bajar. Eso sí fue amor a primera vista. Como te digo, ya llegué conocida por tu voz. Pero, de todas maneras, la gente me ha querido desde esa fecha hasta ahora. El peruano no me abandona. Y déjame decirte. Hay dos países donde hay muchos peruanos. En Inglaterra y en Francia. Cuando yo voy a cantar allá, ahí están todos los peruanos, como te digo, respaldándome. O sea, que les tengo que querer aunque sea a la distancia. No te miento. No te miento. Bien, te tenemos que ir a una pausa comercial. Y tenemos mucho, muchísima más. El día de hoy para usted. En este homenaje a ella, te amamos mucho. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Con esa voz sillón. ¿Este era tu? Ese era yo. ¡Sonora! Y vamos a hablar un poco de tu trayectoria artística. Cómo incursionas en la Sonora Matancera. Y un aplauso fuertísimo a Pedro Maceo, que está con nosotros. A Lucho, a Lucho, a Lucho. Que te acompañó. Ya, Pedro, Pedro lo tengo. Lucho Macedo te acompañó Lucho Macedo cuando yo vine aquí la primera vez en el año 55 fue la primera orquesta que me acompañó aquí en Radio San Cristóbal se llamaba el emisor y a partir de ahí hemos tenido una amistad algunas veces nos hemos visto otras veces nos hemos hablado y nos hemos escrito pero yo lo recuerdo con mucho cariño porque la verdad que me sacó del atolladero tenía casi todos los números montados yo venía por primera aquí me cayó la garúa, no sé qué cosa me puse medio ronquita pero el hombre como tenía los arreglos ya montados no tuve que ensayar tanto y poder cantar por la noche con él y después en otro lugar también en Radio Centro en Radio Centro, ¿no? y posteriormente en el Tumi sí ah, sí, en el Tumi Lucho, cuéntanos un poco ¿cómo fue para ti conocer a Celia Cruz? ¿cómo fue tocar con ella? bueno, sinceramente fue algo increíble la forma como de mi carrera que la comencé el mes anterior a la que llegara Celia fue en el año 55 en noviembre que formé la Sonora la primera Sonora que se hizo aquí en el Perú y al mes siguiente llegaba Celia y Bienvenido Granda a Radio La Crónica que era donde yo inicialmente estaba entonces en las dos emisoras acompañaba a ambos para mí fue un honor por cuanto Celia Cruz pues ella venía de un nombre tremendo y que lo mantiene hasta ahora y Dios la bendiga y eso para mí fue un espaldarazo realmente claro, claro y un poco que marcó tu carrera Celia ¿cómo empiezas con la Sonora Matancera? tenemos imágenes ¿verdad? sí, mira yo estoy trabajando en una emisora y te estoy interrumpiendo ¿verdad? no, habla, habla acá estás el homenaje que es la reina en este programa yo estoy trabajando en una emisora que se llamaba Radio Cadena Suaritos y con la Sonora Matancera trabajaba una señora que desafortunadamente ya desapareció se llamó Mirta Silva de Puerto Rico fue muy querida en Cuba y con la Sonora Matancera entonces se va a Cuba se va a Puerto Rico después que se ganó ya todos sus chavos a disfrutar de lo que ella había ganado en Cuba se hizo una casa pues me van a buscar a mi Radio Cadena Suaritos para que trabaje con la Sonora y yo feliz porque yo había soñado que yo estaba cantando un día con la Sonora pues se me dio el sueño chica pero cuando empiezo en Radio Progreso mis cubanitos decían no la queremos que vuelva a mi taza esa negrita flaquita con esa voz chillona ese eres tú ese era yo entonces mira le escribían a Rogelio director de la Sonora le escribían a Manolo Fernández dueño de la emisora y me escribían a mi pero mi hijita yo esa fue la cuchara que cogí para comer y con esa me quedé entonces viene enero grabo mata a ciguaraya y cabo cabo manificado entonces el disco se empieza ah el dueño de la compañía de discos tampoco quería grabar tampoco que la mujer no vende de talita Rogelio le dijo si ella no vende la Sonora le paga usted no le paga pues vendí empezó a venderse ese guaraya y esto entonces el americano le dijo a Rogelio Rogelio sigue con el disco entonces ya a partir de ahí que por eso yo digo que yo soy profeta en mi tierra mis cubanos me quisieron primero que nadie en el año 70 me costó un poquito trabajo entrar en España porque nosotros les abrazamos a todos los españoles de aquí pero ellos allá nos costaba un trabajo ya no entonces donde primero fui fue a España ahí luchando de ahí que le cante a Lola Flores porque era la persona que me llevaba gente al cabaret para que me conocía Lola Flores hizo amistad contigo tú le has hecho una homenaje desde Cuba éramos amigas porque ella siempre llevaba su producción a Cuba y cuando ella cerraba el espectáculo siempre quería que yo cantara en el 90 fui con la Faneja entonces ya empezamos a entrar a entrar y hoy pues paso por el aeropuerto de ahí de Madrid que casi me dice usted no necesita el pasaporte aquí esta es su casa pero me costó un poquito de trabajo ir a Europa a España sin embargo he visitado pues que yo te diría Finlandia 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 Holanda voy todos los años bueno este año voy partiendo de aquí que esta noche me voy ya mañana hacemos la maletica de Nueva York un poco más de ropita y nos vamos mira vamos a entrar por Suecia vamos a Grecia con Tito Puente ahí voy con Tito Puente vamos a Grecia a Líbano con Tito vamos a Turquía vamos a donde va Perú Alemania vamos a Alemania vamos a Francia que acabo de venir pero vamos a otro lugar y vamos a España también también España y Suecia y Suecia y Suecia y Suecia y Suecia en todos lados se escucha tu música en todos lados se escucha mi música y la música latina no solamente Celia Cruz se escuchan muchas orquetas Tito Puente es uno de los más que va allá va también Oscar de León o sea Alberto el Canario o sea hemos abierto puertas por allá ¿cuál es tu canción favorita para el amor? Tengo un cariñito que es mi vida que me llena de alegría y me sabe comprender Tengo un cariñito se llama Tengo un cariñito y para el ba... mira los he puesto ahí él no sabe bailar no, para el baile no porque para el baile no bailamos no, no, él no baila la mayor... maestro ¿usted sabe bailar? sé bailar pero no... no porque la mayoría de los músicos no saben bailar ¿no saben bailar? no los de adelante pero los de atrás casi los de atrás no pero los de atrás no, no saben de música pero no de baile fíjate hay muchos músicos Miguelito Valdez decía eso los músicos no saben bailar pero no, ahora sí bailan ¿qué canciones te gusta bailar a ti, a Celia Cruz? a mí las canciones que... sabrosas sabrosas que embara el otro que embara alegre si no hubieras sido cantante ¿qué otra cosa te hubiera gustado? soy maestra de escuela pero ya el momento en que yo me recibí de maestra ya andaba tú sabes mis pininos mis orquestas en Cuba cantando en los cabarets cantando en las emisiones de radio y ya no tuve que ejercer pero maestra y me hubiera gustado enseñar niños porque me encantan los niños y tengo paciencia con ellos tienes paciencia con los niños aquí hay una persona que creo que tiene la colección más impresionante de discos tuyo ¿verdad? por aquí está Lucho sí, yo tengo bastantes discos no tengo la mayor porque no es verdad pero sí tengo muy buena música de ella y yo siempre la he admirado por ser una mujer humana porque yo le he visto en Estados Unidos cuánto ha servido a tanta gente ese es el momento más lindo y el momento más triste el más triste fue cuando yo estaba el día 7 de abril de 1962 estoy cantando en Nueva York y recibo la noticia de la muerte de mi mamá y no puedo parar porque además que había montado cuatro artistas y yo tuve que seguir cantando aún sabiendo que ella estaba tendida en Cuba ese es el más triste de toda mi vida de toda mi vida ¿tuviste que seguir cantando? pues sí ¿cuál podrías decir que es el momento más alegre el momento más feliz de tu vida? ¿que he tenido? de mi vida el día que me casé con Pedro ese es el momento más lindo y el momento más triste el más triste fue cuando yo estaba el día 7 de abril de 1962 estoy cantando en Nueva York y recibo la noticia de la muerte de mi mamá y no puedo parar porque además que había montado cuatro artistas y yo tuve que seguir cantando aún sabiendo que ella estaba tendida en Cuba ese es el más triste de toda mi carrera de toda mi vida ¿tuviste que seguir cantando? pues sí porque el show tiene que seguir entonces yo tenía tres shows ese día y llegué de arreglarme las manos y cuando entro me encuentro a Pedro dándole la noticia a una amiga de nosotros y yo cantaba y me metí en el camerino lloraba y volvía a cantar y volvía entonces los artistas que estaban conmigo que era Lucho Gatica y unos cuantos no me daban el pésame no sé si Pedro se los dijo y ellos por no hacerme sentir mal entonces nada y yo ahí trabajando una cosa durísima durísima el más triste de mi vida ¿qué artistas admiras? a todos guapas pero algunos así que te gusten especial a todos no son mis compañeros y por ética lo hablo de mí a todos a todos los quiero muchísimo ¿algún actor? actor Marlon Brando Marlon Brando pero yo he ido a su casa y me le quedaba dormida y todo en la mesa porque el hombre come mucho entonces nos dio mucho champán a mi hija Pedro y cuando ya se terminó la comida yo me quedé dormida en la mesa y se me echó a perder mi solo de tumbadora porque él me iba a dar un solo de tumbadora no me digas todavía me lo debe ¿te da celos Pedro? ¿celos no? nunca he sentido celos de ella o sea por su arte nunca he sentido celos nada Pedro un día sí un día sí un día sí ¿ves? pero hace tantos años ¿qué pasó? cuéntanos ese día ¿qué pasó? ¿has tenido algún admirador secreto? así que te cuente fíjate que no fíjate que no lo que sí Pedro era antes muy violento ahora está medio calmado y cuando venía cualquier por ejemplo en San Francisco pasó un hombre que venía así con las manos de donde tú sabes y Pedro le metió un piñazo yo no iba a ser y me dice Pedro ah sí quería tú que yo esperara que la tocara para que te metiera ¿qué pasa Pedro? no a Pedro tuvimos que pararlo porque llegamos a Nueva York nosotros con unas manzas palomas y allí sí que tú no te puedes jugar y le dije Pedro cuidado claro ahí la cosa es más complicada ¿y tú le has hecho alguna vez una escena de celos a Pedro? este pues mira que no chica porque Pedro no me ha dado lugar no me ha dado lugar yo no si hubieras tenido que elegir entre el amor y tu trabajo ay sí que es que mi trabajo es tan lindo ¿tú te crees que esto que está pasando hoy aquí yo me lo voy a perder? escogimos que nos escogimos digo yo pues porque como él es músico siempre hemos podido estar juntos si fuera un médico o no sé qué uy imagina te hubiera sido complicadísimo claro no este que bueno alguna receta porque ahora que hay tanto divorcio tantas separaciones hay unos yo digo que mira ¿hay alguna receta? ¿qué se puede hacer para lograr eso? primero como ya se usa primero ¿cómo es? prueba primero y cásate después ahora se usa eso ¿no? bueno pues entonces que estén bien seguros de la persona a quien se van a unir una de las cosas pero para mí lo principal es la comunicación ¿no? no Pedro ¿verdad? Pedro para ti igual 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 la comunicación Pedro y yo siempre estamos hablando siempre estamos gracias gracias siempre estamos tratando de de ponernos de acuerdo en las cosas que vamos a hacer o sea que si tenemos un un proyecto lo cumplimos y no nos sale bien ni él me dice la culpa a mí ni yo a él ¿eres una mujer apasionada? ¿cómo ser apasionada? ¿cómo es? apasionada pues o sea que te gusta abrazarla así está ay yo le doy su besito bobo pero no es eso un poncho peruano para Celia Cruz ay gracias con sus 55 años de vida artística unas flores no me lo puedo poner tú te lo puedes poner ¿verdad? no acá te ahoga vamos a ponérselo vamos a despedir a Celia Cruz como se merece todo el mundo le pide ¿verdad? no me lo puedo poner señores mira ya nos vamos vamos a despedir este programa con carnaval una canción que es un libro para todos los peruanos muchísimas gracias a ti ay que lindo mira tener a Celia Cruz acá con nosotros y vamos a despedirla a ella con todos los aplausos del público con carnaval muchas gracias por todo Laura gracias a todos mis hermanos peruanos mis hermanos cubanos les agradezco en todo lo que vale este homenaje tan bello no me puedo demorar ni un minuto porque si no si me demoro se me va el avión y pasado mañana tengo que estar en Suecia o sea que los quiero con locura pero me voy me voy mira mi vida un aplauso muy fuerte para ti lo quiero muchísimo carnaval no 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 hay que llorar Celia va a bailar carnaval inspirando hay que vivir cantando carnaval hay que reír hay que llorar para disfrutar carnaval hay que vivir cantando carnaval hay que llorar solo piensa en Dios carnaval hay que vivir cantando carnaval como un gallo baila nadie bailará carnaval hay que reír hay que cantando carnaval es para reír y llorar para gozar carnaval para disfrutar carnaval hay que cantando carnaval todo aquel que piense no hay que llorar que la vida es cruel carnaval nunca estará solo Dios está con él carnaval David es un carnaval y llorar todos podemos gozar carnaval carnaval y cantando carnaval 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 hay que llorar a gozar carnaval a bailar y cantando carnaval carnaval hay que vivir y llorar no hay que llorar carnaval hay que vivir carnaval carnaval carnaval